Los monstruos bajo mi cama se hicieron mis panas Después de escucharme llorar todas las malditas madrugadas Dame otro shot de ginebra y córtame las alas Que no estoy muy ferito preparo tus cuentos de edad Nevermind, mejor dejemos todo y vámonos a Nevermind Nunca había querido ser tanta fucking Peter Pan De crecer ha llegado el momento, lo siento, pero me voy a nunca jamás Vámonos, vámonos a Nevermind Vámonos, vámonos a Nevermind Vámonos, vámonos a Nevermind Vámonos a Nevermind